Claro ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos siguen a través de Veracruz en Alerta Nos encontramos en la avenida Salvador Díaz Mirón En la avenida Salvador Díaz Mirón, esquina con Coatepec de la colonia Rigo En donde, bueno, pues se presenta una intensa movilización policíaca Debido al robo aparentemente a la sucursal bancaria No sabemos si directamente al banco o si alguna persona cuentaviente que había retirado dinero Ya las autoridades están tomando conocimiento Hay un operativo, les repetimos, es la colonia Rigo del municipio de Boca del Rigo Exactamente en las calles, en la avenida Salvador Díaz Mirón Avenida Salvador Díaz Mirón Y la calle Coatepec de la colonia Rigo Aquí en el municipio de Boca del Rigo La movilización sigue a los alrededores en la zona de la colonia Aparentemente sujetos ingresaron y robaron las instalaciones Les repetimos, mencionaban que del banco No sabemos si de manera directa al banco o hacia un cuentaviente Bueno, también se mencionaba que se habían refugiado en esta parte del monte de Piedad Donde aparentemente también habrían robado Hasta el momento no se ha tenido mayor detalle De la información Pero aquí sigue la presencia de la policía Recabando datos y recabando, recolectando también Videos de vigilancia De este banco De esta sucursal bancaria En donde se presentó en la mañana de este día Pues el robo aparentemente Y la movilización como tal Así es, como en las películas Como ustedes mencionan Así robaron el banco Les repetimos, no sabemos si de manera directa robaron las instalaciones El banco, la caja O si robaron algún cuentaviente Pero bueno, pues el operativo continúa Ya ingresaron algunos elementos de la policía De la fuerza civil que estuvieron aquí presentes Y que bueno, pues están recabando los datos Recolectando información Los videos de vigilancia Pero bueno, ahí al fondo podemos ver que sigue El operativo, la presencia de la policía Pues ahí está el operativo Aparentemente más de 100 mil pesos Le robaron A un cuentaviente Es lo que estamos escuchando Están indicando A las autoridades Los ladrones salieron caminando Hacia esta zona de Justo detrás del monte de piedad A lo mejor tenían algún vehículo estacionado acá O algún vehículo Que los estaba esperando Algún cómplice Aparentemente habría sido Al interior de la sucursal bancaria Donde se presentó el robo El asalto A un cuentaviente Por lo que estamos Escuchando Parece que fue al interior Pero fue a un cuentaviente Aparentemente Lo sorprendieron al interior A las personas Que habían venido Desde la zona norte Desde la zona norte Habían este Traído Habían traído el dinero Más de 100 mil pesos Aparentemente eran dos personas Las agraviadas Y Cada una por su Por su lado Estaban realizando El depósito O iban a realizar El depósito de dinero Se habla de más de 100 mil pesos No hay una cantidad exacta Pero Pues ahí está La información De lo sucedido Aquí hace algunos instantes En el violento asalto A mano armada Que llevaron A cabo Por lo menos dos sujetos Los que observaron Aparentemente al interior Los agarraron al interior Ahí los sorprendieron Y bueno pues Debe de haber videos Y estaban revisando Las cámaras de vigilancia Y de este lado Pues ya está el operativo Los dos sujetos Huyeron caminando por aquí Aparentemente Unos dicen que se metieron Aquí al monte Piedad Otros dicen que caminaron Por debajo Y salieron a esta zona Pues ahí está la información Un saludo Muchas gracias Estamos al pendiente Seguimos con la información Y seguimos en el recorrido También les recordamos Pues ya está ahí En nuestro portal Lamentablemente En el accidente de ayer De la noche Donde iba papá e hijo También durante la madrugada Bueno Horas más tarde También falleció La otra persona Que viajaba en la motocicleta La que manejaba la moto Este accidente Le recordamos Se dio el día de ayer Ahí en la carretera Boca del Río Paso del Toro Unos metros más adelante De la entrada De El Dorado El forciamiento del Dorado En dirección De Boca del Río Hacia Paso del Toro Era La dirección En donde circulaba Las dos personas Que lamentablemente Fallecieron Y que Bueno pues Viajaba en una motocicleta Se dirigían A su comunidad A su A su casa En la población Del Jovito Y bueno pues Lamentablemente Sufrieron este accidente En donde En el lugar No se encontraban Indicios De que hubieran sido Impactados por otro vehículo Pero bueno pues Ya las autoridades Investigarán estos hechos Ahí va a encontrar Esta información Lamentable En donde bueno Pues el día de ayer También recuerden Que ahí en nuestro portal Va a encontrar una persona Que falleció También atropellada Ahí en la zona De la avenida Hidalgo La colonia Centro Por un vehículo desconocido Prácticamente nadie Se percató Cuando se dieron cuenta Pues ya estaba la persona 85 años También Él fue trasladado Al Issste Y falleció Ahí también está la información Y pues lamentable Lo del día de ayer Con estas dos personas Padre e hijo De 17 18 años Y el padre De 59 años de edad Quienes sufrieron Un accidente en motocicleta El padre De 59 años Falleció en el lugar Y su hijo Más tarde Lamentablemente También perdió la vida En el hospital regional Pues ahí está la información Un saludo Si ya sabe Que hay que cuidarse Mucho Si usted va a retirar A realizar estos movimientos Le recordamos Que está el acompañamiento Por parte de las autoridades El acompañamiento Lo puede solicitar Al 911 No le piden datos Ojo Porque luego La gente es desconfiada No le piden datos Solo le piden De dónde A dónde Lo van a trasladar Y ya No le piden Ni datos De cuánto es Ni para qué No, no Simplemente les piden Los datos De a dónde De a dónde van Y bueno Pues esto es El acompañamiento Que es gratuito Gratuito Y usted puede evitar Este tipo de situaciones De robos De violencia Que lamentablemente Que lamentablemente Pues son Diarios El día de ayer Pues también cubrimos Ahí un intento De robo A un cuentaviente A una persona Que sacó Una cantidad Importante de dinero Según lo que nos comentaban Las personas Más de 50 mil pesos Por ahí así Y bueno Pues No está de más Si va a sacar Una cantidad Fuerte Ahorita Pues solicite El acompañamiento Lo solicita El 911 Usted llamando O le puede preguntar A los encargados De la sucursal A los que trabajan En la sucursal Dónde solicitar El acompañamiento Usted inclusive Puede Pedir Que sea la policía Naval La policía Municipal La policía Estatal Cualquiera De las corporaciones Fuerza civil Para que lo ayuden Y lo auxilen No les piden Datos Recuerden Esto es importante Porque mucha gente Luego es desconfiada No les piden Datos De cuánto dinero Van a trasladar Ni nada más De qué punto A qué punto Y se acabó Esto para facilitar Para que la gente Tenga más confianza En las autoridades Y evitar este tipo De robos Que ahorita Bueno pues A lo mejor Era para el pago De aguinaldos Y ahorita Se da más que nada Más que en todo el año Para el pago De aguinaldos Para el pago De primas Para el pago De la quincena Del mes En fin Sí Pues aquí Aquí vinieron a depositar Por lo que entendemos Aquí vinieron a depositar No habían sacado Aquí vinieron a depositar Venían de la zona norte Aquí Dos personas Entendemos que O sea No tienen nada que ver Una que otra Las dos víctimas Pero aparentemente Fueron dos cuentavientes Y si es Más de 100 mil pesos Lo que mencionan Pues ahí la información Un saludo Gracias Tenga mucha precaución Por favor Y si va a retirar O si está Si usted está encargado De realizar Algún Ahí vienen ya elementos De la policía ministerial También por lo que vemos Y si usted está encargado De realizar Algún movimiento bancario Por favor Solicite El acompañamiento No está de más No necesita dar datos De cuánto dinero Ni para qué Obviamente Nada más De qué punto A qué punto Lo van a acompañar Se acabó Porque si no Pues es Quisiéramos decirle Que no está en riesgo Pero obviamente Está en riesgo Porque a veces La gente Nos comentaba Es que nosotros Nos cuidamos Es que nosotros Estamos viendo A cada rato Que no nos sigan Pues sí Pero vean En el caso de ayer Las personas Nos comentaban Que de repente Cuando iba bajándose Ella de la camioneta De su vehículo Y cruzando Hacia su negocio Pues ahí Le cayó El sujeto Afortunadamente No iba armado Este sujeto Le quiso arrebatar La bolsa El bolso de mano Donde llevaba el dinero Pero no pudo Porque la joven La persona agraviada Se aferró Y obviamente Lo agarraron Enseguida Entre los empleados De la chatarrera Pero en el día de hoy Fue al interior Por lo que entendemos Del banco Donde iban a depositar Dos personas distintas Y bueno pues Ahí Hay la información De lo sucedido Hace algunos instantes Sigue el operativo Para llegar al medio millón Bueno No menos Unos ocho mil Como diría Lord Peña Nieto Un saludo Gracias Buenos días ¡Gracias!